Música Estamos muy contentos aquí porque está lloviendo y estamos muy divertidos en esta graduación del Hijo del Rayo está lloviendo constantemente así que nos toca chambear siempre porque, pues así lo decimos, no va a pasar nada con la lluvia ni con algún fenómeno natural que detenga el cambio que se está suscitando en el país Bien, hay que retomar un temita que se nos está de pronto pasando por todos los conflictos sociales que hay en México Miren, el principal problema que tenemos de conflictos sociales tiende que ver con la cultura, con la cultura del agachismo con la cultura de la borregada, con la cultura de creer todo lo que te dicen y ese tiene una perfecta explicación inicial que se trata de la figura de Dios No es posible que en toda América Latina hay clubes de ateísmo hay concursos de debate sobre ateísmo en la televisión se habla de ateísmo y en México ese tema no se toca No se toca, ¿por qué? Pues porque para empezar la gente inteligente que ya decidió salirse de las religiones pues de pronto se mete en otras cosas el musulmán puede quemar la iglesia del católico el católico puede quemar una sinagoga y el ateo pues no quema ninguna iglesia de hecho no tienes ni que pelearte por quemar una iglesia porque entre los creyentes se las queman solas las iglesias Entonces, ¿cuál es el problema? Miren, hay mucho miedo, todavía hay mucho miedo en este país hay miedo de dejar de creer en una cosa que no existe es un amigo imaginario Entonces, cuando un amigo imaginario este, pues un chavito tiene esta cuestión, ¿no? del amigo imaginario pues se dice que con el tiempo va a pasar el problema es que millones de personas siguen creciendo con este amigo imaginario un amigo imaginario muy culero, ya lo hemos dicho un amigo imaginario que te creó para que lo adoraras Ah, pero si no lo adoras te va a cargar la chingada con él Ay, es muy amoroso es una gran persona son cosas muy estúpidas que tiene la religión y que tú no te has dado cuenta o de pronto crees que así debe funcionar el mundo México tiene un serio problema de antidemocracia porque tiene una estructura católica que es jerarquía vertical en donde nadie puede cuestionar por eso cuando en un salón de clases en un partido político alguien no opina lo que opina el líder o lo que opina el maestro pues tiene serios problemas en donde le van a decir que es un conflictivo o un agresivo o peor aún, como dirían los panistas nefastos los panazis sería un sujeto violento No, miren hay que agarrarse ya muy bien del conocimiento y entender que esta vida es una responsabilidad a cada uno de nosotros no es un asunto de Dios Dios no existe y si ustedes empiezan a trabajar eso en el día a día, en el cotidiano van a irse dando cuenta que todos sus logros y todas las cuestiones malas que les pasan pues tienen un origen en ustedes y también tienen un origen en un gobierno nefasto que se la pasa chingando a la población y en transnacionales y corporaciones abusivas tienen que verlo tienen que empezar a comprenderlo tienen que abrir la mente en ese sentido lo que no se vale es que nosotros digamos yo creo que está muy bien toda la labor que hacen y que Dios ampare toda esta situación miren, muchas gracias se agradece mucho pero agradeceríamos más que compartieras esto este videito que leyeras y que salieras a las calles a protestar se agradece mucho las oraciones en los hospitales pero la decisión del paciente la va a determinar un cuerpo médico unas instalaciones y un equipamiento adecuado entonces por más que le hagamos que se reze y se reze como recuerdo ahorita en Toluca que entre el seguro social y el ISEMIM allá por donde está el PRI PRI mexiquense este entre los dos hospitales hay bandas de música cristiana y adoraciones no cambia absolutamente nada dentro no hay ni una fuerza que llega ni los pacientes se levantan yo he estado adentro en los hospitales oigo los cantos afuera que además son una verdadera grosería porque donde hay un área de hospital no debe de haber ruidos sin embargo eso lo permiten entonces no se ve el cambio entonces ojalá que pudiéramos pensar en que tenemos ya que madurar como sociedad que no podemos seguir permitiendo que todo mundo se paralice porque hay una peregrinación o sea es muy chingón si hay una manifestación de maestros les gritan pinches huevones váyanse a trabajar pero si hay una manifestación de católicos que vienen al Tepeyac ah no vienen a la virgencita no mames es el mismo pedo que está sucediendo en la calle porque no les gritan huevones porque esa gente si tuvo que dejar el trabajo botado para irse al Tepeyac y todo se les aplaude eso es incorrecto y tiene que haber una regulación para esas peregrinaciones o todos coludos o todos rabones aquí ninguna de las ideas estas de que es porque por Dios van a estar por encima de las necesidades del pueblo pónganse a rezar a ver si si levantan las escuelas en Oaxaca pónganse a rezar muchísimo para ver si le quitan la pobreza a los niños que están ahí en la calle en Chiapas a ver si rezando se arregla el problema de este país a ver si rezando levantas a la gente que está en los hospitales a ver quiero verlo quiero que le salga un brazo a quien le cortaron un brazo porque es lo que dicen de Dios que hace esos milagritos pues de una vez porque si eso empieza a pasar pues todos les creemos mientras la ciencia sea la que sigue haciendo que la gente camine vuelva a trabajar y se levante de una cama ese Dios que ustedes creen que de pronto existe sigue siendo una vacilada gracias